El dolor embarga a los habitantes del municipio de Codazzi Cesar por la muerte de Samuel Sarabia Bueno, quien se accidentó en la vereda El Loro, jurisdicción del municipio del Carmen Norte de Santander. De acuerdo con las primeras informaciones, el antes mencionado hermano del candidato a la Cámara de Representantes por el pacto histórico John Sarabia, al parecer era el conductor y se salió de la vía cayendo a un abismo. En el hecho, tres personas resultaron heridas mientras que Samuel Sarabia falleció. Este hombre era residente en el municipio de Codazzi Cesar y deja dos hijos. Los lesionados fueron trasladados en primera instancia al Centro de Salud del Corregimiento de Guamalito y posteriormente trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña para recibir atención especializada. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.